nuestra celebración. Gracias. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y se serán saciados, ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Hear the hungry fight plenty, hear the thirsty shall drink. Hear the summer of Jesus, come to the feast. Muy buenos días, bienvenidos, good morning, welcome to the Basilica. Welcome to the Mass, 10.30 every Sunday. This is the day that the Lord has made. Let you rejoice and be glad in it. Este es el día en que el Señor ha hecho. Alegrémonos y regocijémonos en él. Soy el Padre Juan Nicolau y siempre os recibo con mucho amor y sobre todo con mi bendición de sanación a todos los enfermos que sufrís aquí, allá y acullá. Celebremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Recordemos otra vez nuestra vida de pecado para que Dios nos lo perdone otra vez. Santa Teresa le dijo, ¿qué quieres más de mi Jesús? Y Jesús le dijo, quiero tus pecados. Para que te perdone otra vez a través de la Divina Misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia de nuestro 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 Padre. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado. Y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gloria para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y nuestras acciones. Y danos a todos hoy, domingo, a través del poder de esta palabra, de la Eucaristía, completa sanación, cuerpo, alma, espíritu, mente, las emociones negativas de nuestro corazón. Te lo pedimos Padre Santo a través de Jesús y el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgencita de San Juan. Así sea. Amén. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, I too will take from the crest of the cedar, from its topmost branches, tear off a tender shoot, and plant it on high and lofty mountain. On the mountain heights of Israel I will plant it, it shall put forth branches and bear fruit, and become a majestic cedar. Birds of every kind shall dwell beneath it, every winged thing in the shade of its boughs. And all the trees of the fields shall know that I, the Lord, bring low the tree high, lift high the lowly tree, wither up the green tree, and make the withered tree bloom. As I, the Lord, have spoken, so will I do. The word of the Lord. Thanks be to God. Que bueno es darte gracias, Señor. Que bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Que bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Como las palmas, como las palmas, como los cedros, en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Que bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Que bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Que bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Que bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Que bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo estamos desterrados, lejos del Señor Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor Por eso procuramos agradarle en el desierto o en la patria Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo Para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida Palabra de Dios Aleluya, aleluya La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura el santo evangelio según San Marcos Gloria a mi Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede Cuando un hombre sembra semilla en la tierra Que pasan las noches y los días Y sin que él sepa cómo La semilla ermine y creza Y la tierra por sí sola Va produciendo el fruto Primero los tallos Luego las espigas Y después los granos en las espigas Y cuando ya estén maduros los granos El hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también ¿Con qué compraremos el reino de Dios? ¿Con qué paróbala la podremos representar? Es como una semilla de mostaza Cuando se siembra es la más pequeña de la semilla Pero una vez sembrada Crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y hecha ramos tan grandes Que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas paróbalas Semajantes les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con que ellos podían entender Y no les habló sino en paróbalas Pero a sus discípulos Pero a sus discípulos le explicaba todo en privado Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Jesús está vivo Jesús está vivo He's alive Ha resucitado La causa que se está de fuerza He's alive He's alive He's alive He's alive He's alive And unforgiven Heaven gates are open wide He's alive He's alive Cristo está vivo He's alive He's alive He's alive He's alive Un aplauso a Jesús He's alive He's alive He's alive Muy bien Sentemos un momentito Hemos hablado muchísimas veces de la semilla Hoy otra vez nos recuerda Que la semilla se encierra Y ella misma produce De noche sin nadie que se dé cuenta Y crece y crece Hasta que da fruto Hemos dicho muchas veces en las sanaciones Y cada misa es una sanación Que si tenemos fe como una semilla Una semilla pequeñita El sícamore Tendremos fe como una semillita ¿Verdad? Entonces nos vamos a sanar Si tuvieras fe como un granito de mostaza Te vas a sanar Si tuvieras fe como un granito de mostaza Para que te recuerde Así Si tuvieras fe Semilla Semilla Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías Sus нам概ja A los enfermos Sanatén Sanaten Sanatén 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 Tu le dirías A los enfermos Sanatén 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 Para que recordéis Para que recordéis ¿Verdad? Lo de la semilla esa pequeña semilla fíjate que tenemos tres cosas muy importantes en nuestra vida espiritual el número uno os lo recuerdo es el poder de Dios el poder de Jesús el poder del Espíritu Santo el poder de la sanación el poder de que nosotros también podemos ayudarnos a sanarnos con esta fe es el poder de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo el Padre me crea el Hijo me redime el Espíritu Santo me sana me santifica a través de la palabra y a través de la Eucaristía yo me voy a sanar tengo poder se va a sanar esa depresión esa tristeza este odio este rencor este resentimiento este cáncer la páncreas la panza el estómago todo esto las piernas los pies tienes que fíjate que hace unos días me vinieron a buscar para ir a una parte lejos de aquí y se olvidaron entonces yo me atreví digo yo voy yo quiero ver yo quiero manejar porque el doctor me dice no manejes y yo quiero manejar yo con una fe enorme me puse en el carro y empiezo a manejar por media hora y veía tan claro tan claro y llegué a tiempo a la misa señor un aplauso a Jesús un aplauso es él o sea que la fe sí señor voy a llegar voy a llegar y yo veía clara claro ya que el día empezaba el día empezaba y cuando yo llegué a la misa ya el sol ya estaba brillando pero llegué es la fe el poder de Dios el poder del Espíritu Santo te puede sanar hoy sí señor no pierdas la fe de la mente del corazón del páncreas del liver del estómago del resentimiento del enojo todo no poder pedir perdón sí señor vas a pedir perdón tienes poder tienes poder tienes poder sí señor fíjate que siempre digo que la palabra tiene un poder enorme me voy a sanar me voy a sanar me voy a sanar me sano me sano me sano la palabra la palabra di una palabra y quedará sana mi alma dijo una palabra y creo en el mundo creo en el universo es la palabra si tú dices no me voy a sanar no me voy sí señor me voy a sanar me estoy sanando me siento mejor me siento mejor y tienes que decirlo con la palabra me siento mejor y te vas a sanar te vas a sanar es el poder de la palabra y segundo siempre te digo que tú tienes un assignment o algo que hacer you have an assignment God has given you an assignment today you have to do something today maybe you can call somebody maybe you can talk to somebody maybe you can hear somebody maybe you can do something for somebody yo tengo una gran experiencia del viernes el viernes normalmente ya empecé otra vez a ir a la casa de consuelo I went to the comfort house for the first time after the pandemic entonces me encontré con unos 30 30 militares capitanes tenientes soldados un grupo ya de militares que estaban they were fishing something preparing the comfort house estaban reparando en este verano se cuidaban de reparar poner la cerca nueva militares de la navy del army y estaban reparando me quedé impresionado yo y que estáis haciendo what are you doing here we came on summer because we know me dijo la lady that here Jesus is inside entonces yo los bendije y después yo entré y en ungi a nueve enfermos enfermos que ya agonizan muy interesante los soldados militares que dan su tiempo a los enfermos agonizantes yo les conté la historia que les dije en la orientación de vosotros os dijeron una cosa me miraron así sí os dijeron podéis hacer cualquier cosa mala lo que queráis pero si te pesco yo voy en tu luz what you love the most pero si te pescamos perderás lo que más quieres ¿qué es? el sueldo el sueldo el sueldo claro el miedo no anda en burro el miedo anda en caballo ¿verdad? y entonces me miraron y la jefa yo no sé si es yastiniente coronel no sé qué padre que bien puedes hacer lo que tú quieras pero si te pescamos perderás lo que más quieres la casa no la esposa bueno quizás sí pero en fin el terreno el sueldo porque sin sueldo no pagas ni el carro ni la casa ni nada entonces tienes un assignment you have you 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 me tenemos algo que hacer hoy dar la paz a alguien tranquilizar a alguien llamar a alguien visitar al vecino visitar a alguna persona siempre estoy pensando yo pero yo creo que hemos de cambiar no hay conveniencias mijos tiene que haber amor pero amor sincero amor y tercero la ley de la semilla ahí estamos eres una semilla you are a seed eres una semilla que queda por todas partes you are showing everywhere you go y en todas partes de los demás estás sembrando una semilla papá mamá abuelo abuelita maestro doctor nurses enfermeras tíos primos hermanos meseras patrones donde vais estáis sembrando una semilla sobre todo papá y mamá joven que me escuchas siempre es una semilla esta semilla puede ser buena y esta va a dar fruto no lo vas a ver a mí me da una gran alegría cuando una señora ya mayor me dice padre me quiere bautizar a mi hijo porque me bautizó a mí Dios mío no digas cuando fue esto pero qué bonito qué alegría hace años usted fui a donde fui yo a un banco y hablé con una señora y otra señora esta señora era la auditoria miraba cómo lo hacía el otro y me dijo ella al final dice padre usted me dio la primera comunión en San Lucas de Brasil me calla la mano entonces quiere decirme tienes que dar ese dinero pero interesante usted me dio mi primera comunión y era una señora ya de edad avanzada y no un poquitín así pero que yo ni la conocí no conozco o padre usted me casó padre usted me dio mi primera comunión dicen que usted me bautizó padre usted qué bonito Sevilla y Dios quiere que llegue hasta los 100 porque cuanto más tiempo más puedo sembrar y cuanto más tiempo siembro y tiempo vivo al final de mi vida dirán aquel padre nunca se olvidarán de un día a la vez jamás la gente lo lleva en el corazón en el cementerio ayer fui una bendición de una quinceañera y en lugar de cantar quinceañera me cantaron un día a la vez y yo ya las piernas ya empezaban a temblar de alegría sí señor no se olvidan la gente siembra pero por desgracia cuando siembra la semilla buena siempre hay alguien que debe ser siempre hay alguien que tiene que hacer daño a la persona que sembró una semilla buena y por desgracia la cizaña crece con el trigo y ahoga el trigo no tienen vergüenza se tienen que retirar les llamo yo personas tóxicas away from us fuera fuera de nosotros nosotros queremos ser felices si tú te enojas es tu problema arréglalo con Dios que no vengan a nosotros allá si te quieres enojar huye de mí yo quiero paz yo quiero paz vale mal estar solos de mal acompañados no te preocupes tu viuda o viudo escucho yo mucho esto en todas partes en las calles no en las confesiones si esa es la confesión no lo digo me quiero dejar matura porque es su casa este es Jesús 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 es Jesús es Jesús es Jesús te alabo te adoro es Jesús es Jesús Es Jesús Creo Señor en un solo Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero, Dios verdadero Entendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de hondo espiritual Padeció y fue escultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo en gran gloria Para juzgar a los muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Reciben la misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa católica apostólica Confieso que el solo autismo Pare todos los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del futuro Amén Oremos ahora Lo que he dicho yo ¿Verdad? Hay alguna persona que sufre Está sola Está solo Tienes algún problema Alguna dificultad Tienes odio Yo no sé Reza por ti mismo Primero Love yourself As you love others But you have yourself You have to forgive yourself Tienes que perdonarte Hoy puedes empezar una nueva vida Memorias nuevas Yesterday is gone Tomorrow is a mystery Today is the day Por esto ahora tú Pide perdón De tu vida Y tú perdónate Perdónate mi hijo Hija Perdónate Y yo también me perdono Quizá no nos hemos portado bien esta semana Hemos gritado Chillado Yo que sé Hemos quizá herido a alguien Perdónate Yo pido por mis padres Que siempre me están ayudando Desde la eternidad Pido por Juanita Rubira Pido por la familia Y Stilita Y García Y pido por Alberto Salinas Y pido por todas esas personas José Alfaro Y pido por las personas Que me ayudan algunas veces En mis necesidades Te pido por Doña Sulema Te pido Y pido por ti Por ti Por ti Por ti Tú, 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 tú Estás en mi mente Siempre estás en mi mente Tú que sufres Estás en mi mente Tú que estás ya desesperado Desesperada Ya no sabes a dónde ir Que nadie te escuche Que te traicionan Estás en mi mente Siempre estás en mi mente Y además pido Por las intenciones De la Iglesia Católica Por nuestro presidente Los miembros del Congreso El gobernador Y alcalde Para que el Espíritu Santo Los despide Y fortalezca su servicio Oremos al Señor Señor Escuchen las oraciones For students Por las almas De sus perdidos Y puntos Especialmente Por Alberto Y Silvia Esquivel Que es ofrecida Esta misa Para que el Señor Lo resucite En el último día Oremos al Señor En nombre de Jesús Through the power Of the Holy Spirit Through the intercession Of our heavenly Mother Mary La Virgencita de San Juan Te pedimos todo esto Así sea Amen Muchísimas gracias Por vuestra generosidad Con la Basílica La Virgencita Los necesita Sé generosos Ella los va a pagar Be generous Thank you so much Muchas gracias Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Y Cristo Y Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Orad Orad Hermanos Hermanos Hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor te pedimos Padre Santo Que este sacrificio Te sea agradable Te ofrecemos Nuestra vida Nuestro tiempo Nuestros talentos Nuestros sufrimientos Nuestro tesoro Te ofrecemos Todo porque tú Nos lo viste Sobre todo Nuestros dolores Y tristezas Y penas Que tú solamente Sabes cuáles son Transponemos Encima de este altar El Señor Este con todos Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Por Cristo Nuestro Señor Por esto Con los santos Y ángeles Proclamamos Tu gloria Cantando Incesantemente Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El diante De su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Coman Todos Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Sana 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 Sano 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 Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Beban Todos Este es el cáliz De mi sangre Sangre De la nueva Y eterna alianza Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Lava Lava Lávame Misterium Fidei Misteri Afei Salva Alla Réven Of The world For My New Cross And Resurrection You Have Set Us Free Therefore As we Celebrate The memory Of his Death And Resurrection We Offer You Lord The Breath Of Life The Challenge Of Salvation Remember Lord Your Church Spread Throughout The World And Bring Her To The Funerate Charity Together With Francis Our Pope Daniel Our Bishop Mario His Auxiliary And All The Clergy Remember Our Brothers And Sisters Who Have Fall Asleep In The Hope Of The Resurrection Now You Remember Somebody That You Love So Much And Is Gone Your Daddy Your Mother Your Children Your Family Members Some Friends Especially Those Who Have Gone This Past Week Let Us Remember Welcome them Into The Light Of Your Faith Have Mercy On Us All We Pray That With The Blessed Virgin Mary Mother Of God With Joseph Her Spouse With The Blessed Apostles And All The Saints Who Have Pleased You Throughout The Ages We May May To Be Coher To Eternal Life And May Praise Praise And Glorify You Through Your Son Jesus Christ At This Time Also I Pray For Our Rector Father Jorge For His Intentions For His Health Through Him With Him In Him In The Unity The Holy Spirit All Glory And Honor To Your Almighty Father Per Omnia Saecula Saeculorum Amen 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 We are a family As Such Let us pray The Lord's Prayer Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos Señor De Todos Los Males Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tú Tú Que Dijiste A los Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tomes En Cuenta Mis Pecados Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conceder La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Que La Paz De Jesús Resucitado Que Vive Que Sana Esté Siempre Con Todos Ustedes Gracias Démonos Un Saludo De Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Cordero Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Tres Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Danos Danos Paz Behold The Lamb Of God Behold The Lamb Who Takes Away The Sins Of The World Happy Are You Called To The Supper Of The Lamb Lord I'm Not Worthy To Receive You But Only Say The Word And I Shall Be You Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento eterno que nos fortalece en nuestro peregrinar. Es la misa una fiesta muy alegre, celebramos la Pascua de Jesús, es la unión de hermanos y de amigos, proclamando que Jesús resucitó. ¡Gracias! ¡Gracias! Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento eterno que nos fortalece en nuestro peregrinar. Nos reunimos con la fuerza de tu espíritu, tu palabra nos llena de alegría, juntos como hermanos caminamos hacia la casa celestial. ¡Gracias! ¡Gracias! Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento eterno que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre que transforma nuestras vidas, alimento que es fuente de alegría, nos anima ser testigos decididos, para llevar el mensaje del Señor. ¡Gracias! Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. ¡Gracias! Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento eterno que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Júbidosos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, alimento que nos fortalece en nuestro peregrinar. Demos gracias al Señor Y a todas horas los hombres cantan Las alabanzas a Cristo salvador Y tu hermano, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo salvador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Alabaré, 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 alabaré alabaré, 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 alabaré alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor alabaré, 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 alabaré a mi Señor alabaré, 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 alabaré a mi Señor Manda el fuego y sáname, send the fire and heal, 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 send the fire Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizalos con tu poder Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizalos con tu poder Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizalos con tu poder Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizanos con tu poder Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí Yo era ciego, más ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Yo, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí Yo era ciego, más ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Quédate aquí Señor, quédate en mí, en ti, quédate Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez I'm only human, I'm just a man Show me the way in what I could be And all that I had, show me the stairway I had to climb Lord, for my sake, teach me to take One day at a time, one day at a time Sweet Jesus, that's all I'm asking from you Just give me the strength to do every day what I had to do Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine Lord, for my sake, teach me to take One day at a time El Señor esté con ustedes Que Dios los bendiga, os guarde, os proteja, os dé su paz y sanación Cuando te acuestes y te levantes en tus trabajos y descansos En tus alegrías y tristezas Hasta el día que te presentes delante de Jesús Aquel día en que no habrá ni más amanecer, ni más atardecer Benedicad vos, omnipotentes, Deus, Pater, et filius, Espíritu Santo Amén Recibamos a María Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Salve Regina, Madre misericordia Vita dulce, tu espés, nuestra salve A te clamamos, Jesús, Espíritu Santo A te suspiramos Y en mentes, en frentes Y en alacrimar un vale Bella ergo Abogata nuestra Y los tubos Misericordes óculos A nos convertes En Jesucrúm Venedictum fructum Ventris tui Nomis Os por exilior Os tenen Virgencita de San Juan Protégenos Ayúdanos De a Jesús que nos sale Vamos a cantar ahora Cantando Que Dios Nos ama Dios te ama Y yo también Recuerda que Dios Te ama Y yo también Te salió mejor el domingo pasado Yo te amo mucho Yo me entrego a ti Oh mi Dios Tú me diste la vida Y sanaste la herida Que el pecado me causó No recuerda que Dios Dios te ama Dios te ama mucho Y yo también Dios te ama Y yo también Ándale Acompaña madre Mi peregrina Mi peregrina Acompáñame En mi caminar Acompáñame En mi caminar Ave María Ave María Ave María Ruega por nosotros Ave María Ruega por nosotros Ave María Gracias.